Procede lo que está establecido en la ley. En el día de ayer, bueno, un avión nuevamente incursionó en nuestro espacio aéreo, aterrizó en Apure y bueno, saliendo nuestros medios aéreos, interceptaron y no quiso acatar las órdenes y bueno, fue inutilizado. 25 millas náuticas al noroeste de la base José Facamejo.